Gracias por asistir a todos y a todas. Estoy aquí para informaros que desde la Concejalía de Desarrollo Empresarial de Valdepeñas y a través del área laboral del Centro de la Mujer se van a llevar a cabo, antes de que finalice el año, diversas acciones que van dirigidas a impulsar la implantación de medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el entorno empresarial del municipio. Estas acciones están enmarcadas dentro del segundo plan de igualdad de la localidad, 2018-2021. La primera de las acciones que se van a llevar a cabo es una campaña de sensibilización para impulsar la puesta en marcha de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas. Como medio para potenciar la responsabilidad social e incrementar la productividad y rentabilidad de las mismas. El lema que vamos a llevar a cabo dentro de la campaña es «Implanta medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar en tu empresa e incrementa la productividad». Se enviará a todas las empresas de la localidad, junto con un decálogo de posibles medidas para poder implantar. Entre las medidas podemos mencionar ampliar y mejorar los permisos legales retribuidos y los no retribuidos, para atender responsabilidades familiares, flexibilidad de los horarios a la hora de la entrada y de la salida, implantar jornadas comprimidas para liberar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, bancos de tiempo libre, bolsas de horas extras anuales, política de luz apagada, organización flexible del lugar de trabajo, rotación de los puestos de trabajo, etcétera. La segunda medida que se va a llevar a cabo va a ser una jornada de puertas abiertas en los espacios empresariales del Ayuntamiento, como son el Centro de Innovación, Empresas y Empleo, que es el centro que tenemos situado en el polígono Entre Caminos, y la sala Coworking del Centro Integral de Formación e Innovación, que está situado en la calle Castellanos. Se va a celebrar el día 18 de noviembre y es a través de la cual se van a poder visitar las instalaciones y, posteriormente, se informará sobre las tasas y trámites para solicitar uno de estos espacios, así como de las ayudas y subvenciones para la creación de empresas. Estas jornadas van destinadas principalmente a emprendedores y emprendedoras y a empresas de reciente creación que necesiten de un espacio para iniciar su actividad y que se puedan beneficiar de estas concesiones administrativas, porque, ya como sabéis, tienen un bajo coste, más bajo que el mercado ahora mismo. Ella, con esta medida, se va a tratar de impulsar la instalación de empresas y, bueno, principalmente va dirigido a mujeres, puesto que tenemos menor número de empresarias y autónomas. Y, por último, se va a realizar un taller de igualdad en la empresa el próximo 20 de noviembre. Se hará tanto en horario de mañana como en horario de tarde y va dirigido principalmente a empresarios o empresarias o personas que trabajen en el sector de recursos humanos. y los contenidos de dicho taller son principalmente conceptos básicos en materia de igualdad de oportunidades, situación actual en la mujer en el mercado laboral, políticas para el fomento de la igualdad y en el entorno empresarial y medidas y planes de igualdad y conciliación laboral para personas y familiares en las empresas. Cualquier persona que esté interesada en asistir tanto al taller sobre la igualdad en la empresa como a la jornada de puertas abiertas, lo que tiene que hacer es dirigirse al centro integral de formación que está en la calle castellano número 23, también se puede inscribir a través de la página web del ayuntamiento www.valdepenas.es barra ude y también lo puede hacer a través del teléfono del centro, que el teléfono es 926-310-589 en la extensión 152. Si queréis o tenéis alguna duda... Sí, en la calle Castellanos. Sí, en principio a la jornada de puertas abiertas están invitados los tres institutos, o sea, que irán. Y luego está totalmente abierto a cualquiera que se quiera inscribir. ¿Y qué rato de utilización tienen ahora mismo los espacios de la lucha contra la calle Castellanos o en el polígono? Pues en el del polígono me parece que hay dos naves ocupadas y una oficina ocupada. Y aquí en la calle Castellanos está la sala co-working con cuatro puestos ocupados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!